El poema se titula Duelo en la callada. ¿Y cómo fue, señor? ¿Cómo son las cosas cuando son de la vida? Él era muy bien, ella era muy bien. Yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombras, se me interconía y todos los días, junto a mi venidado, manojos de rosas fragantes abría y rojos claveres y dalias de naca. Cuando las sombras durían las ondas y en el ancho cierra la luna brillaba, de entre las palmeras se oía su canto, que como una flecha llegaba a mi casa. ¿Cómo la quería? ¿Cómo le cantaba sus ansias de amor? ¿Cómo vibraba con él su guitarra? Yo, de entre las palmeras, con rabia le oía y entre canto y canto colgaba una lágrima. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de hombre. No crea, bueno, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres porque tienen un bebé como ya es el alma. Una noche oscura, lo que hacen los hombres. Le esperé allá abajo, junto a la cañada. Llobía, retumbaba el viento y el río, igual que mis velas hinchadas bajaban. Por fin, le vi entre las sombras. Venía, venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el bachete. Bajo el brazo la alegre guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó los ojos, su fría mirada y le dijo, me espera. Le dije, te espero. Y ya no cruzamos más ni una palabra. Que los hombres machos pelean, no hablan. El bachete me dijo sabor y sustancia. Roncaba su pecho, brillaban sus ojos y entre golpe y golpe ponía su alma. Pero más que el amor y el embujo, pudieron la envidia y la rabia. Y al fin, al fin mi bachete lo dejó sentido sobre su guitarra. No se asusten, señora. Son osos pasados. Todavía les fue, me dijo llorando. Quieres la que es buena. Quieres la que es santa. Quieres la como yo la he querido. Que aunque me muero, la llevo metida dentro de mi alma. Y tuve celos, señora. Tuve celos del que así me hablaba. Tuve celos de aquel que moría y aún muriendo la amaba. La sangre, la sangre cegó mis pupilas. El bachete tembló en la mano con rabia. Y lo hundí en su pecho con odio y con salia. Ranqué sus carnes buscándole el alma. Porque el alma llevaba a mi hembra y yo no quería que se la llevara. ¡Aplausos!